¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el profesor Dumbledore y Snape iban hacia la torre de astronomía la última vez que los vi? Como habéis dicho que sí, que queréis que lo grabe, todo lo que viene siendo secretitos y cosas de estas, emblemas, pues seguramente lo grabe. ¡Legiosa! ¡Toma ya! ¡Un caldero de pociones! Ah, para ahí, para tirarlo ahí, ¿no? Seguramente. Ah, mira, a ver si puedo. One moment, please. Si me da de 30 minutos, pues 30 minutos. ¿Qué le voy a hacer? A ver si desde aquí llegas. Ah, da igual, ya lo cogeré. Da igual, eh, da igual, eh. Venga, vámonos para arriba a la torre de astronomía, que es donde están Dumbledore y Snape. Aunque Snape no sé qué pintaba aquí ahora. Pronto sabrá lo que es bueno. Ah, no, esta... Aquí es donde matan a Dumbledore, ya. Es en la otra en la que le ayudamos. Joder, qué lío. Ahí va, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Nick. Casi decapitado. ¿No se ha parado a pensar que pide demasiado? Su privilegiado cerebro no ha considerado la idea de que ya no quiera hacerlo. Esto no es negociable, Severus. Pediste tu palabra. No hay más que hablar. Vale, no, esta es la que vamos a ayudarle, sí. En la otra, cuando lo matan es cuando llega primero Malfoy. Y luego por el juramento, este secreto... Ha llegado el momento de ir a buscar el Horror Clubs. El lugar al que vamos es extremadamente peligroso, pero te prometí que podrías acompañarme. Pero hay una condición. Deberás obedecer cualquier orden que te dé sin cuestionarla. Sí, señor. Quiero que lo entiendas bien. Si te ordeno que corras, te escondas o me dejes y te salves, lo harás. Dame tu palabra, Harry. Prométemelo. Tiene mi palabra. Bien, ¿listo para embarcarte en nuestra peligrosa misión? Cuando estés listo, habla con Dumbledore. Vale, supongo que no me va a dar tiempo a mí ir a por emblemas ni cosas para mejorar magia y poderes. Pero yo creo que así voy bastante bien con emblemas estos. Así que Dumbledore, vamos para allá. Mediante aparición. Es aquí. Don Riddle estuvo aquí de niño. Y volvió al cabo de los años con otro nombre. Y con menos nariz también. Ahora se trata de salvar los obstáculos dispuestos por Lord Gorgorgon. Oh, interesante. Señor, hay cadáveres en el agua. De momento no nos preocupemos por ellos. Pero Harry, no toques el agua. ¿Cree que el Horrocrux está ahí? Así es. Hay que beberse el líquido. ¿Recuerdas la condición que te impuse para venir conmigo? Sea cual sea el efecto de la poción, tienes que obligarme a bebérmela. Pero, señor... Me diste tu palabra, Harry. Bien, a tu salud. ¡Señor! No, no puede dejarlo, profesor. Tiene que seguir bebiendo. No, no me obliges. Deténlo, por favor. Haz que se detenga. Se detendrá, pero solo si bebe. Escenas como estas podrían haberlas alargado un poco más. Por favor. Así tendrían más horas de juego. Solo una más, profesor. Pero bueno, así está también bien. Agua. Oh, oh, cuidado. Ya a mí no es lo complicado, ¿no? A ver si consigo pasármela a la primera. Bueno, me acuerdo que en el otro ordenador se me... Se me... Reiniciaba y toda esta mierda. A ver. Vale. Uy, ¿qué he hecho? Levicorpus he hecho yo. Aquí. Es Mayus, fuera. Hay que estar muy atento. Eh, no he movido yo esto. Ahí, ahí. Y podemos prepararnos este también para darle a varios, ¿no? Me parece que era. A ver si van viniendo. A ver, así. Ops, pero solo si están más juntos. Hay algunos que son rápidos, me acuerdo. Que venían súper rápido. Así que hay que estar muy atento. Que eran más rápidos que los demás. Profesor, cuidado. Seguimos. Vale, aquí. Aquí vienen, con cuidado. Nos hemos ido un poquito más para atrás. Así que eso es bueno. Estamos adelantando. Bien, bien. Yo voy tirando a lo loco. Ahí, ahí. Que le vaya dando a todo Dios. ¿Qué pasa un delfín? Pues también. Lo siento mucho, delfín. Pero, ¿qué quieres que le haga? Yo lo que quiero es sobrevivir por aquí. Cuidado, cuidado. Estre los rápidos. Oh my God. Vale, corre, corre, corre. Ahí, bien. Perfecto. ¿Vienen más? Sí, vienen más. Vienen más, vienen más. Ahí, cuidado. ¿Conseguido? Parece que sí. Ah, no. Parece que sí, los cojones. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con este. Cuidado, Harry Potter. Bien. Vamos bien. Me queda otra ronda, creo, ¿eh? Después de este. Ostras tú, qué complication esto. Cuidado. Bueno, complication. Lo digo porque tienes que estar controlando y si te viene un rápido en el otro lado, pues la jodiste. Vale, ahora. Uf. No, 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 no. Cabrones. Los rápidos de golpe, ¿no? Cuidado, Harry Potter, que este sube. No pueden subir las escaleras. ¡No! ¡No! Uf, menos mal. Aquí el rápido este. El espabilado. Venga, fuera. Espabilado, fuera de aquí. Espabilado. Ahí, esa le da. Bien, perfecto. Manteniéndolos a raya. Muy bien. Tú no pasas, tú no pasas. El visado, el visado. Dame el DNI. Dame el DNI o no pasas. Pasaporte, pasaporte. Fuera. El visado. Cuidado. Cuidado, que se cuelan por la frontera. Que se cuelan por la frontera. Cuidado. No. No, 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 no. ¿Lo consigo? Estoy a punto, estoy a punto. Estoy a punto, estoy a punto. Cuidado. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¿Conseguido? Parece que sí. No, parece que no. Parece que no. Ahí, ahí. Tres de golpe. Fuera. Ahí, dos también. Fuera. Aquí no pasáis sin el pasaporte. Ahí está. Conseguido. No, 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 no. Vale, ok. Uf, qué susto. He dejado el ratón y creía que estaba y he visto ese golpe. Me ha asustado. Jopeta. Oh, no, mal fue. ¿Y por qué mal fue? ¿Y por qué mal fue? Por tu culpa muere mucha gente. ¿Dónde está? ¡En tu culo! Tenemos que ir a la enfermería, señor. Ajá, ahora sí lo matan. Ahora está débil. Escóndete, Harry. No, necesito al profesor Snape. Rápido, Harry. Escóndete debajo. Y pase lo que pase, no te descubras. Profesor. Hazlo, Harry. Tú no eres ningún asesino, Draco. ¿Cómo lo sabe? He hecho cosas que le sorprenderían. ¿Cómo maldecía Katie Bell? Hay mortífagos aquí. Arreglé el armario evanescente de la sala de los menesteres para que pudieran entrar. Eso no se lo esperaba, ¿verdad? ¡Expeleamos! Buen trabajo, Draco. Pero te lo advierto. Matar no resulta tan fácil. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Dumbledore desarmado y solo. Hazlo, Draco. El chico no tiene agallas. El señor tenebroso fue claro. Debe hacerlo él. No. Severus, por favor. ¿Qué mala gente, hombre? Fuera de aquí, rápido. Ahora la persecución, me parece. Uf, aquí está el chunguillo. Tú, ven para acá. Cara de hierro. Ven para acá, que te voy a dar de hostias. Papi, pum, papi, pum, pam. Mira, cómete esto. Ja, 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 ja. Ahora le vamos a dar aquí el... ¡Cling! ¡Bimba! Y se como unos cuantos de golpe. Así me gusta. ¡Honda! Me ha rebotado a mí. ¡Qué cabrones! Vale, lo tengo casi. Ahí está. Ya está a puntito este. ¡Bimba! Fuera. Lo recordaba más complicado esto, pero no. Ya no. Ya se me hace como fácil, ¿no? Es que soy un mago experto. Las artes oscuras y blancas. Y amarillas. Porque no hay que discriminar. Los chinos también. Venga, y muere. ¡Ah! Me has hecho un desmayus. Mi huevón. ¡Coño! Ahí, mira. ¡Bimba! Atrás comió, pero bien. ¡Na, na, na! Se supone que el verde es el positivo, ¿sabes? Y aquí los tienen... Los malos los tienen el verde. Es el color por excelencia de positividad. Y el... Y el rojo negatividad. O sea, Harry Potter, eres muy negativo. ¿Cómo osas usar mis hechizos, Harry Potter? Yo soy el príncipe perfecto. Os estoy spoileando a todo, ¿eh? Ah, este es el pervertido que se acerca. Cuidado. El hermano de Dovet no. ¡Pam! Toma ya. ¡Uy, cuidado! Te lo has comido, ¿eh? Venga, huevón. Cómete otro, va. ¡Pumba! ¡Hala! Te ha atravesado. ¿Qué timo? Otro que lo ha atravesado. Este sí que le da y ahora me lo cargo ya. ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Qué cabrón! Me la ha esquivado, ¿eh? En el último momento me la ha esquivado. ¿Cómo puede ser eso? Usted no puede hacer eso, ¿eh? ¡Huevón! ¡Toma! Te da con tu propio... Espelearmo. ¡Hala, muere! ¡Sigue, Harry Potter! ¡Sigue! Tú puedes. ¡Potter, eres del señor tenebroso! ¡Déjalo! Tatara, tatata, tatara, 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 tatara. Tú puedes, Potter. Cabaña de Hagrid. ¡No! Podría haber saltado el emblema, ¿no? Con esa explosión. Hombre, ya. ¡Belatrix! Eres muy, muy pesada. Y muy mala. Joder, cuánta vida tiene aquí la peña esta. ¡Protego! ¡Mierda! ¡Protego! ¡Placa! Toma ya. Esa te la has comido, pero bien, ¿eh? ¡Mueve rápidamente! ¡Mueve rápidamente! ¡Me ha congelado! ¡Qué cabrona! Toma, te he jodido el hechizo. Desgraciada, que me mata y todo. Cuidado. Esperemos que no me mate la cabrona esta. ¡Ah, ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡En toda la cara! ¡Placa! Toma ya todo lo que te he quitado. Flipa. Toma, 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 toma. Toma, mira, mira, mira. ¡Qué bonito! ¡Eh, qué es esto, un Protego infinito! Pues toma. ¡Hala, por lista! Toma el Expelliarmus de tu vida. ¡Placa! Es lo más cerca que vas a estar de la victoria, desgraciada. ¡Seguid! ¡Sectum Sembra! ¡Sectum Sembra! ¿Cómo te atreves a utilizar mis propios hechizos contra mí, Otel? Sí. Yo soy un príncipe mestizo. ¡Bajad la música, cabrones! No hay opción de bajar la música en este juego y la ponen muy alta. ¡Hagrid! ¡Hagrid! ¿Estás bien, Harry? Tranquilo. No hay nada que Dumbledore no pueda arreglar. ¡Hagrid! ¡Dumbledore! ¿Qué hace ahí la marca tenebrosa? ¿Quién ha muerto? ¡Y Dumbledore, Harry! ¿Dónde está Dumbledore? Si me dejas hablar, te lo digo. ¡Coño! Pues nada, ya ha pasado. Podríamos intervenir el expreso de Hogwarts mañana mismo. Y el funeral de Dumbledore no deberían enviar a los alumnos a sus casas. Todos querrán decirle adiós. ¡Qué bonito! ¡Era Snape! ¡Siempre ha sido Snape! ¡Yo no hice nada! Es extraño pensar que aquí hay un fragmento del alma de Voldemort. Ya. Solo que no lo hay. Es falso. Había una nota dentro. Alguien robó el auténtico y ahora tengo que encontrarlo. Debo acabar lo que empezó Dumbledore. Debemos acabarlo. ¿No pensarás de verdad que puedes encontrar todos esos Horrocruxes tú solo? ¿Crees que volveremos algún día a Hogwarts? No lo sé. Pero aún quedan cuatro Horrocruxes. Pienso destruirlos. Y si por el camino me encuentro con Severus Snape. Bueno. Pues peor para él. ¡La la la! Bueno, perfecto. ¿Puedo quitarlo? Bien. Bien, porque la música es que me va a saltar aquí el Copicaki. Pues nada. 15-16 minutitos. Ha llegado bien el último capítulo. Y como lo he vuelto a jugar el juego. Pues ya sabéis que es muy muy bueno. Y que queda súper recomendado por mí. Espero que os guste jugarlo. Seguramente os gustará. Os parecerá muy corto, eso sí. Me habría encantado que lo hubiesen hecho más largo. Pero bueno. Me estoy pensando ahora si ponerme a rebuscar por todo el castillo. ¿No? Los Horrocruxes. Hay los de esto. ¿Cómo se llaman? Los emblemas. Toma ya. Venga, otro. Pero como me habéis dicho algunos que sí queréis que lo haga. Pues por eso. Seguramente me pongo a grabar fuera de... sin micro o no sé. Es que no sé si hacerlo con micro. Parece que nos gusta que suba vídeos sin micro. La mayoría de los de Sonic nos gustaba porque no tenía micro. Ahora se ve muy raro ver juegos sin micrófono. O sea, sin nadie hablando. Se ve como raro, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo por aquí. Dejad vuestros comentarios en el vídeo de si queréis que lo haga con micro o con no. Quizás sí. Quizás me ponga así. Me ponga a hablar lo que sea. Yo qué sé. De si a Pepita le ha venido la regla mismo. Da igual. ¡Toma ya! Venga la flipada de la vida. Venga, eh. Te reto. Te reto. Ah, hola. Te tiro por los suelos. Te das una pedrada en la cabeza y... Hola, Harry. Muy bien. Pues nada, voy a dejarlo por aquí. Dejad comentarios en el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hola, soy Justin Kyber. ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo.